Señoras y señores, amigos, oyentes, ingenieros, ingenieras, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Palabra de Ingeniero. Este es el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Reciban el saludo cordial del decano, el ingeniero Oscar Rafael Añosa, en la dirección y producción, la licenciada Silvia Rodríguez, y en los micrófonos, Fernando Llamosas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Controles, Mario Poicón, Gerson Puente, también en las cámaras de televisión en estos momentos. Señoras y señores, Palabra de Ingeniero les trae, como todos los sábados, la opinión, el análisis y las propuestas de los especialistas del desarrollo. Los ingenieros, quienes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, realizan ingentes obras que implican el bienestar y el progreso para todos. Bueno, y en el marco, en el marco de la efervescencia electoral, señoras y señores, para las elecciones municipales y regionales del próximo 5 de octubre, bueno, faltan 35 días, 35 días, en la que los candidatos están con el acelerador a fondo, a fondo, visitando, tocando puertas, paseando por calles, repartiendo volantes, visitando radioemisoras y haciendo de que sus mensajes, sus propuestas lleguen a los vecinos para tratar de convencerlos. Para eso vamos a recibir ya a nuestros invitados, a nuestros invitados. Cabe señalar que es importante ver diferentes aspectos que se están abordando durante este proceso, este proceso de campaña, este proceso electoral. Hay muchas propuestas en las que una de las principales preocupaciones es justamente el transporte, el transporte. Y a propósito de transporte, a propósito de transporte, señoras y señores, bueno, el corredor, el corredor azul en Lima Metropolitana, los 125 buses azules que desde este lunes van a circular de manera ininterrumpida por el corredor Tacna Garcilaso Arequipa, pasarán por cada paradero con una frecuencia que irá de 1 minuto 50 segundos a 2 minutos. Esto es en hora punta, claro. Esto lo ha informado Pro Transporte. Gustavo Guerra García, presidente de la entidad perteneciente al municipio de Lima, destacó que el lunes será el primer día útil de operación del corredor azul, toda vez que anteriormente este sistema de transporte masivo solo se ponía a prueba, solo los fines de semana. Ha recalcado también que continúa la marcha blanca, por la cual el pasaje va a seguir siendo gratuito hasta fines de septiembre. ¿Cómo se está financiando esto? ¿Los dueños de los vehículos cómo van a financiar el uso de combustible, el pago de choferes, cobradores, personal? ¿Cómo? Bueno, es otra pregunta que habría que hacerla a Pro Transporte. Es gratuito el pasaje hasta fines de septiembre y en octubre se empezará a costar un sol 50, un sol 50. Bueno, esto es lo que tendremos a partir de este lunes. Es cierto que las otras arterias, las avenidas Arenales y Petit Tuars, bueno, se van a convertir en un atolladero terrible, porque si van a ser desviados de la avenida Arequipa a los costaditos y las otras arterias, bueno, indudablemente que va a ser una preocupación no solamente para los usuarios de estos vehículos de transporte de pasajeros, sino también para conductores de vehículos particulares, para vecinos. Es decir, señoras, señores, 8 de la mañana con 5 minutos es palabra de ingeniero. Y como decíamos, como decíamos, faltan 35 días para el proceso electoral del 5 de octubre, donde la población en pleno, las personas en edad de votar, van a asistir a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades, tanto municipales como regionales. Para eso ya tenemos en cabina al ingeniero Alfredo Peso Paredes. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bien abrigadito con este frío. Tenemos 16 grados en Lima. La temperatura es baja, ¿no? Así que hay que abrigarse todavía el clima, aunque ya el día es un poquito más largo, la madrugada ya es más corta, rápido está amaneciendo, antes de las 6 de la mañana, pero importante abrigarse. Bueno, el ingeniero Alfredo Peso Paredes es consultor nacional e internacional en planificación y dirección de programas, proyectos y estrategias de desarrollo social, descentralización y también regionalización. Actualmente está a cargo de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, ingeniero Peso, por lo que se ve hasta ahora en el debate de candidatos, no está presente en sus agendas, bueno, el tema del ordenamiento y la gestión territorial, no se escucha. Hay otros temas como seguridad ciudadana, el transporte, pero este tema de ordenamiento y gestión territorial no se menciona para nada. ¿Usted qué opina, ingeniero Peso? Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación y poderme comunicar con la población en general. Es preocupante porque quiero señalarle de que así como el ministro de Economía ha señalado la existencia de la informalidad fuerte que existe en el país, en términos sobre todo empresariales, laborales, desde el punto de vista territorial, lo que existe en el Perú es una profunda informalidad territorial. ¿Qué quiero decir con esto? De que actualmente las provincias, que son 196 provincias del país y los 1,845 distritos, no cuentan en estos momentos el 80, más del 80% de estas circunstancias territoriales con la delimitación territorial. Es decir, no tienen sus límites políticos administrativos definidos, actualizados y saneados. El 80%, las leyes de creación políticas administrativas de los distritos desde la independencia hasta ahora tienen una real situación de no delimitación, lo llamamos nosotros los técnicos, cartografía establecida. Claro, escuchemos y vemos a través de las imágenes en más de una ocasión, generó peso el problema de Magdalena con San Isidro, tenemos Hualochirí con Chosica, San Juan del Urigancho, por decir algunos, Chorrillos con Surco aquí en Lima, pero en el interior del país, ¿cómo está la cosa? Exactamente similar. Tenemos cerca de 60 controversias territoriales. En estos momentos acaba de aprobarse una ley en el Congreso el día de ayer sobre la delimitación, por ejemplo, entre Guaral, que es toda la zona de Ucayama, Guaral, la provincia de Lima, con Ancón, por ejemplo, aquí en Lima, después de tanto tiempo. Pero ese es uno de los casos. Pero a nivel de Ancash y Huánuco, por ejemplo, tenemos todavía la definición del lindero entre ambas regiones, que tiene ahí a un distrito, Guayanca, que es importante, sin saber cómo tener la pertenencia respectiva, a pesar que ya la ley lo había fijado, para poner otro caso. Y en estos momentos, ayer he estado tratando el caso de Loreto San Martín. Hay una zona ahí, una población que se llama Nuevo Papa Playa, que no tiene definido y estamos en pleno tratamiento de definir esos límites que ocasiona también muertos. Claro, ingeniero, pero ¿con qué criterios se tendría que hacer la delimitación territorial de cada uno de estos distritos, provincias, regiones del país? ¿Con qué mecanismos? Nosotros en la Oficina de Demarcación Territorial trabajamos fundamentalmente tres tipos de documentos básicos que recuperamos, que son los siguientes, las leyes de creación políticas administrativas que tienen los distritos y provincias en esas zonas que están colindando. Tenemos luego, aparte de las leyes de creación, los expedientes de creación, tenemos la cartografía oficial histórica del Instituto Geográfico Nacional y recurrimos finalmente a lo que se llamamos los mapas o información censal del Instituto Nacional de Estadística Informática. Ese es el trabajo de gabinete que hacemos. Con eso hacemos cartografía, delimitación referencial, pero la reforzamos con un trabajo de campo en donde no solamente verificamos los accidentes geográficos, las toponimias, las coordenadas, sino fundamentalmente comenzamos a establecer con las poblaciones, autoridades locales y regionales, cuál es la situación de identidad social, cómo están manejando los recursos, cómo están manejando los proyectos de inversión, cómo se están distribuyendo las políticas económicas. Claro, eso es perfecto. Hemos conversado en más de una oportunidad con alcaldes, con autoridades, en el Nilo Peso, aquí en la radio, y en donde nos muestran serias preocupaciones, porque eso genera problemas económicos. Fuertísimo. Fuertes, porque problemas no solamente de recaudación tributaria para los municipios o regiones, sino también problemas para los mismos vecinos porque no hayan dónde acudir. Ahora, por cierta conveniencia, a veces dicen, yo quiero pertener a Surco, pues no quiero estar en Surquillo, yo no quiero ser de Magdalena, quiero ser de San Isidro, y cuando le dicen, tributa, no, voy a tributar acá, ah, no, es muy caro, voy a tributar. Entonces, se genera toda una controversia y genera problemas económicos. Una advertencia al respecto que usted señala, ninguna institución, salvo mi dirección, en la PCM, en la presidencia del Consejo de Ministros, tiene la competencia de definir la delimitación y la pertenencia territorial de cada circunscripción, cada predio, cada, digamos, vivienda. Es decir, no es los municipios, no son los gobiernos regionales los que pueden decir, yo puedo tributar aquí, yo puedo entregar mi renta en este lado, la SUNAR puede inscribir el terreno de uno en un distrito que no le corresponde, mientras no coordine con mi institución. Entonces, justamente por eso, lo que estamos haciendo nosotros es definir la demarcación y la delimitación territorial para que todos estos problemas que usted ha señalado puedan ser ubicados en 36 instituciones que intervienen en el caso de la ubicación espacial y territorial de las personas. Claro, y ahora, ¿cómo poder solucionar, ingeniero? ¿Tener que venir a Lima, digamos, Caballococha o Chumbivilcas, por decir, no lo digo con ironía, sino que son distritos que tienen que acudir a Lima o sus reparticiones locales? No, ya no. Existe un, felizmente que ha habido, ha empezado una descentralización institucional. Por ejemplo, hay oficinas de SUNAR que tienen descentralizadas, tenemos en el caso de COFOBRI mismo descentralizado hoy día, tenemos el caso de la RENIE con oficinas descentralizadas que se puede, o mecanismos de comunicación que nos permiten fluidamente la comunicación en estas instituciones. Respecto a la dirección nacional, cada gobierno regional tiene una oficina de planificación, ordenamiento y gestión o demarcación territorial en donde comienzan a coordinar las acciones que se tienen establecidas. En el caso ya de que todos los problemas pasen a una decisión de Lima, efectivamente tenemos que establecer esta decisión aquí para poder canalizar con estos organismos. Claro, usted ha mencionado alguno de los casos. ¿Qué otros casos saltantes hay en este momento y que están generando, digamos, no solamente concentración de tiempo y de técnicos? ¿Qué lugares hay más saltantes en el territorio? Tenemos uno, el día de ayer, por ejemplo, hemos tenido el caso muy clásico que es el de Sechura y Paita, dos provincias en Piura que tienen en dos distritos, la Unión Ibiza, una fuerte contradicción sobre lo que llamamos una caleta a las tortugas y una obra de inversión de agua potable que están enfrentados en esto entre los dos alcaldes por razones de que no están definidos los límites entre estas dos provincias y entre estos dos distritos. El día de ayer, por ejemplo, luego que el gobierno regional no ha podido resolver esto, acabamos de concertar de que sea la dirección nacional la que directamente pueda resolver este problema. Normalmente lo hacemos en 105 días hábiles, no más un tipo de tratamiento de estos porque la ley nos permite eso y entonces el gobierno regional nos concederá porque tiene que haber competencias facultadas para que yo pueda actuar directamente cuando hay un litigio interno. Entonces, esto, por ejemplo, es un caso que lo tenemos de fuerte enfrentamiento de dos alcaldes de dos obras que se han abierto. Acabamos de tener otro caso entre el caso de Tacna, entre dos provincias que es Cantarabí y Jorge Basadre. Dos distritos también hay una obra de represa muy importante para lo que es la producción de orégano en el sur y dos distritos se enfrentaban a la represa más o menos está cerca de 20 millones de soles y acabamos de concertar con los alcaldes luego de definir la delimitación y luego de haber presentado el proyecto de ley que está ahora en el Congreso de delimitación de la provincia de Cantarabí y la provincia de Jorge Basadre esta solución que lleva primero a que ya no hay enfrentamiento segundo los dos alcaldes se han puesto de acuerdo para poder manejar el proyecto como gestión común que antes era un enfrentamiento y tercero el beneficio del pueblo para que la producción por ejemplo agrícola pueda avanzar. El problema estructural ha sido el tema de poder resolver estas delimitaciones y los problemas más acuciantes son cuando hay riqueza de por medio que compartir y dice no, no, no eso a mí me pertenece le pertenece a mi provincia porque hay una riqueza que explotar y eso le pertenece entonces ahí se da la situación mucho más difícil tenemos el problema de aquí entre Cañete aquí al sur de Lima Cañete Chincha hasta donde llega Cañete que pertenece a Lima y hasta donde comienza Chincha que pertenece al departamento de la región ICA por ejemplo es un caso que lo hemos detenido y el año pasado la oficina había dado una opinión pero ha habido no de discordancia entre los dos gobiernos regionales los tenemos en estos momentos paralizados mientras tanto la palanta menchorita que es de Petroclínica la estamos manejando como fondo común entre los distritos y las dos provincias hasta que podamos tener algo que quiero anunciar si es que no hubiera una solución por el Congreso y por el Consejo de Ministros la oficina tiene una unidad de arbitraje territorial similar al Tribunal de Laia una especie de conciliación como el Tribunal de Laia que acaba de venir entre Chile Perú en este caso tenemos caso inédito en el Perú en América Latina mi oficina tiene una unidad de arbitraje territorial que podrá dar solución cuando la política los órganos gubernamentales no puedan dar tratamiento es un caso de Chinchacañete que posiblemente tendremos o el de San Isidro Magdalena si es que no se logra una concertación claro lo que ocurre igual chorrillos con surco también y la invocación a las autoridades a los alcaldes los que están pretendiendo llegar creo que es muy importante para que tengan conocimiento que no solamente la seguridad ciudadana ni tampoco el transporte sino también la delimitación más aún si es que hay conocimiento de que hay problemas de delimitación territorial en estos momentos por ejemplo lo que se llama el manejo electoral por ejemplo vía que no hay la delimitación se está haciendo un manejo de lo que llamamos el voto golondrino se eligen se reparten DNIs a una población perteneciendo a la mía cuando no son ya la renieja ha venido a mi oficina para que arreglemos vía el ubigeo que se llama el sistema que permite ubicar para que no se cometa estos errores o el uso de las políticas sociales y yo quiero pensión 65 entonces me apropie de una población para tener fondos o las políticas de inversión alianza público privada tenemos esto y quiero señala después del sicariato y del narcotráfico el tercer gran problema que tiene el Perú es el tráfico de tierras y el tráfico de tierras se sostiene sobre la informadía territorial el caso el caso Guarochiri Lima es un caso terrible y le anuncio que el 17 de octubre al 17 de noviembre está solucionado todo el límite territorial ah no me diga creo que va a ser porque el alcalde de Chosica en más de una oportunidad ha estado con nosotros Luis Buenoquino preocupadísimo porque hay invasiones de terreno traficantes de tierra y él no puede intervenir porque prácticamente siente que hay una especie de extraterritorialidad me salió bien la palabra indudablemente ingeniero Peso indudablemente que interesante lo que usted nos ha dicho es interesante también la invocación para que los candidatos sepan a dónde acudir tanto a la PCM su dirección y en otro caso también pues bueno coordinar el Congreso de la República que tiene el pronunciamiento final y las 36 instituciones públicas que también se han concertado descentralizadas y que en la oficina también permanentemente vienen para poder definir los programas los proyectos en forma concertada para que no haya los enfrentamientos que tenemos perfecto ingeniero Alfredo Peso interesante instructiva su participación en esta mañana a través de palabra de ingeniero de Radio San Borja muchas gracias muchas gracias y aquí le dejo alguna documentación que me pueda permitir para la difusión perfecto ingeniero muchas gracias vamos a una pausa y continuamos queremos comentarles que el centro médico el centro médico del consejo departamental de Lima ha ingresado una nueva etapa fortaleciendo sus servicios en beneficio de la salud integral de los ingenieros colegiados y familiares de manera de manera de manera especial y por eso hemos invitado al doctor Javier Cabrera médico responsable del centro y a la doctora Gladys Ormeño como están doctores como están muy buenos días buenos días Fernando gracias por la invitación y acá estamos listos para conversar sobre salud que a veces hay que darle su tiempo y hay que darle su espacio a la salud la doctora Gladys Ormeño especialista en odontopediatría es decir atención odontológica para pequeñitos además abrimos el teléfono también abrimos los teléfonos para que nuestros invitados puedan responder al público si hubiera alguna inquietud solo llámenos al 641 2007 es decir 641 2007 bueno ya los hemos saludado sí que es una buena noticia tener el respaldo del centro médico para la prevención y cuidado de la salud ¿cuántos años tiene el centro médico del CEDE Lima doctor Cabrera? mira Fernando desde que tengo usted razón yo estoy retornando nuevamente después de 6 años al centro médico el primer agosto hemos retomado la dirección de este centro médico y ya bueno desde el 2004 yo estuve por 4 años hasta el 2008 hace algunos años también estuvo aquí en la radio claro conversando sí 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 yo lo recuerdo haber entrevistado una muy bonita gestión y que repotenciamos el sistema con la gestión del doctor del ingeniero Javier Pequea de Pozo y bueno esto de ahí se desistió de la atención por mi parte y siguió el centro médico y bueno ahora nuevamente con el actual señor decano Oscar Rafael ha tomado la iniciativa de volver a a a emplear los servicios del centro médico promover las campañas gratuitas de salud que es fundamental que es es interesante y tienen una gran concurrencia como como poder digamos participar ingeniero Cabrera de esta de esta campaña que va del primero al 6 de septiembre este lunes ¿no? sí el lunes comenzamos laboratorios amigos nosotros los médicos los odontólogos están apoyando en lo que son los servicios de odontología vamos a hacer despistaje gratuito de niños adultos de enfermedades mayor primordial que son las caries ¿no? las enfermedades de las encías las maloclusiones ¿no? las alteraciones de las circulaciones temporomandibulares y también tenemos en el servicio de medicina para hacer despistaje o control de enfermedades ahorita por el clima neumología respiratoria ¿no? hay laboratorios que no van a apoyar con la medicina si requieren le vamos a obsequiar la medicina también tratamientos preventivos estas degenerativas neurológicas ¿no? como el Parkinson que lo podemos prevenir entonces tenemos esa campaña también en oftalmología para medir la vista gratuito todo gratuito gratuito para los colegiados habilitados sí y también hemos implementado familiares directos exacto sus padres sus hijos sus cónyuges están totalmente invitados a esta campaña también tenemos laboratorio de análisis clínico se ha implementado este servicio en este caso la anemia que lamentablemente nuestro país está en auge está aumentando entonces despistaje de maulogina de colesterol perdón de glucosa ¿no? la diabetes también y hay mucha incidencia en diabetes infantil entonces también estamos con esto de despistaje gratuito todo un caso ¿no? todo un caso que la vida sedentaria de los niños estos jueguitos los celulares las tablets y todas estas cosas el tipo de alimentación la alimentación chatarra eso es otro caso y las dentaduras se destrozan ingeniera ingeniera Gladys Ormeño doctora doctora también ¿no? ¿qué tal? buenos días Fernando solo para aclarar yo soy ortodoncista en sí ya terminando la carrera de especialidad ortodoncista pero me enfoco mucho en los niños como sabes la carrera de ortodoncia más que todo tiene que ver con niños ortodoncia lo aclaramos un poquito como son los brackets brackets aparatos en boca ¿no? mi preocupación es bastante sobre todo de niños les cuido es bastante niños porque mayormente en una consulta privada siempre llegan adultos muy raro muy poco que niños desde o ya llegan niños con pérdidas dentarias con caries ¿no? entonces lo que queremos es prevenir que vengan niños desde en plena edad al hacer la prevención ahora muchos problemas también a veces hay con la dolor de cabeza dolor de espalda y eso mucho lo separamos de lo que es la dentadura y tiene mucho que ver entonces eso es muy importante por eso que queremos hacer es incentivar que los ingenieros ¿no? invitarlos a todos que vayan con los niños con la familia hay atención para todos claro la atención para los pequeños en el caso del tratamiento o de consulta médica o odontológica hay siempre ese pequeño temor ¿no? ese sonido uno siente el dolor hasta el cerebro ¿no? y esto creo que hay que hacerles descartar ese temor en los pequeñitos ¿no? en el trabajo pediátrico de atención médica dental es muy importante ¿no? lo que pasa es que siempre los niños lo traen ya cuando es cuando es una caries ya cuando es una curación ¿por qué no empezamos mejor con una limpieza con una prevención con una charla de cómo ser cepillado de cómo evitar qué comidas dietéticas ¿no? pueden hacer empezar de lo básico de lo principal de lo más se puede decir lo más fácil no llegar a las complicidades ¿por qué los niños tienen muchos temores? porque simplemente llegan como les dije para extracciones o para curaciones cuando ya ya debemos que el diente ya está totalmente a veces destrozado claro hay un caso nos llaman y nos preguntan de los brackets para niños hasta qué tiempo qué tiempo deben durar porque los niños están creciendo crecen y crecen ¿no? cómo es la imposición instalación cómo poner los brackets ¿no? y en qué medida cuándo lo requieren a ver para poder poner brackets mayormente lo hacemos desde una edad de 10 a 11 años iniciar tratamiento antes de eso cuando ya tenemos una dentición mixta se quiere decir entre dientes de leche y dientes de toda la vida que son de 6 a 12 años mayormente colocamos lo que son aparatos aparatos ortopédicos es decir que ayudan a estimulación y crecimiento de la mandíbula o del maxilar eso ayuda a fortalecer o a evitar problemas más graves en la dentición adulta entonces de 6 a 10 años a 12 años ponemos lo que son o colocamos lo que son aparatos preventivos a los 11 años recién ya necesitaríamos colocar lo que son brackets que mayormente es una edad que dura mínimo como nosotros ponemos es algo de 2 años mínimo la colocación de brackets eso son por 2 años también veamos la complicidad del caso claro es importante esto doctor Cabrera esta convocatoria creo que ya está teniendo respuesta nos imaginamos a inscripción previa si ya desde el jueves se ha lanzado la página web y en los diferentes tipos de emails de los ingenieros y ya están llamando entonces rogaríanos que nos llamen para hacerle una mejor atención para que nos estén esperando no nos hagan cola aunque creo que sí va a haber pero bueno hacer lo más fluido y lo más el mejor trato a nuestros esto va a ser en Marconi si Marconi 210 Marconi 210 como verá Fernando aquí con la especialista es la idea de esta nueva gestión con el del decano de que sean personas especializadas ¿no? estamos atendiendo a veces la familia no puede ir de lunes a viernes porque los niños saben colegio entonces hemos ampliado la cobertura el horario los sábados de 9 a 2 de la tarde como hoy día por ejemplo pero para el próximo claro hoy día es feriado entonces es esto o sea el centro médico está prácticamente dándose ampliando tenemos la especialidad de cardiología que también entra en campaña es un cardiólogo que va a estar y va a llevar sus equipos va a ver el examen de electrocardiograma de pistaje de colesterol de triglicéridos eso si tiene un costo mínimo por los insumos que es 30 soles una consulta solamente consulta médica en cualquiera desde Ricardo Palma en San Felipe no baja 180 soles aquí se va a hacer la consulta más el examen de triglicéridos de colesterol más electrocardiograma para que sea ampliado eso la idea es que este centro médico tenga la cobertura porque es un centro médico de servicio a los ingenieros lamentablemente hubo la error y la idea de alquilar estos consultorios en la cual prácticamente las atenciones bajaron prácticamente el servicio era no eficiente actualmente el decano ha cambiado este día y se ha vuelto a lo anterior que es un servicio a bajo costo de buena calidad por eso que se ha repotenciado los equipos de ontología en la cual nos entramos lamentablemente en males el decano ya lo repotenció ya esto está como nuevo entonces es invitarlos ahora con esta campaña gratuita a que se acerque y vuelva a tener confianza con nuestro centro médico perfecto bueno antes de terminar doctores doctora Ormeño debemos anunciar también a nuestros oyentes que el consejo departamental de lima del colegio de ingenieros ha puesto un servicio de ha puesto en servicio su gimnasio ¿no? su gimnasio lo promueve el comité de damas que preside la señora Ana León de Rafael esposa del señor decano este gimnasio está dotado de máquinas y equipos para fortalecer músculos así que ustedes también van a estar ahí es una genial idea saliendo saliendo de damas es una genial idea este el gimnasio está muy bonito tiene fajas tiene spin es parte de la salud sí parte de la salud por eso nosotros nos hemos integrado con el comité de damas que muy amablemente gentilmente nos hemos puesto de acuerdo y ellos van a tener una evaluación gratuita médico dental antes de entrar a su gimnasio y si requiere hacemos la evaluación cardiológica para que el participante en el gimnasio entre con toda confianza y haga sus ejercicios rutinarios con mucha tranquilidad que interesante a todos los que se inscriban en estas semanas que se inicie el lunes por ser la primera tendrán la evaluación médica gratuita y el doctor Javier Cabrera pues nos está invitando a participar una una última una última con la doctora Ormeño los niños desde qué edad deben atender nos dicen por teléfono desde qué edad desde que aparecen los dientecitos lo ideal es que el niño salga desde antes inclusive que aparezcan los dientes mucho descuidamos en la parte de lo que es creemos que simplemente cuando salgan los dientes ya debe ir el odontólogo no sabemos que los niños se lactan entonces los niños recién nacidos inclusive hay que hacerle una limpieza profunda en lo que es las encías el paladar siempre entonces descartemos la idea de que simplemente cuando aparecen los dientes tienen que ir no desde el niño desde que nace a los tres meses debe ir a su primera consulta odontológica perfecto gracias doctora Gladys Ormeño especialista médico ortodoncista ortodoncista especialista en niños y el doctor Cabrera también presente que está invitando a todos para esta semana esta campaña médica gratuita del primero al seis de septiembre odontología ophthalmología medicina general enfermedades neurológicas y neumológicas análisis clínicos el lunes a primera hora reserve su cita llamando al dos mil al veinte veinticinco cero sesenta y uno y también asista al gimnasio y por supuesto goce de buena salud ingeniero Cabrera doctor Cabrera perdón los asocio con ingenieros como dice usted es un doctor de ingenieros me dicen los amigos de ingenieros Fernando no sin antes recalcar que actualmente en nuestro servicio en nuestro centro médico hemos adquirido equipos y materiales de calidad por lo tanto el servicio hemos bajado los precios ¿por qué? porque es la idea de esta gestión de hacer un servicio a una atención masiva entonces yo los invito a que nos llamen nos consulten en esta campaña hacerle su presupuesto en la cual se han bajado las tarifas anteriores se han bajado los precios los tratamientos de rehabilitación colocar un postiz un diente un fijo se ha abaratado el costo pero hemos mejorado la calidad ¿por qué? porque es la idea de esta gestión que sea masivamente entonces la idea con que tengo el compromiso con el señor decano el ingeniero Oscar Rafael es que futuramente tengamos un centro médico propio un local propio en la cual esté todas las especialidades para el servicio de nuestros ingenieros perfecto doctor Cabrera doctora Ormeño gracias por estar en palabra ingeniero la invitación gratuita del 1 al 6 del 1 al 6 de septiembre que comienza este lunes atención médica y en todos los aspectos que ya hemos señalado y también el gimnasio gracias a ambos muchas gracias vamos a una pausa y continuamos 8 de la mañana con 38 minutos es palabra de ingeniero señoras y señores y tenemos ya tenemos vía comunicación telefónica con el jefe del registro nacional de identidad y estado civil el doctor Jorge Luis Irribarren doctor Irribarren como está muy buenos días 8 de la mañana con 51 minutos señoras y señores palabra de ingeniero a través de las otras de Radio San Borja y este es nuestro último segmento queremos hablar de un tema muy importante es el agua un tema que no puede estar ausente de nuestra vida diaria cotidiana en cada instante pues es un recurso sin duda vital y que debemos no será fácil a futuro su disponibilidad está con nosotros el ingeniero José Juárez dextre consultor ingeniero de sistemas y dedicado justamente a promover sistemas de ahorradores de agua ingeniero buenos días como está muy buenos días Enrique te agradezco la invitación Fernando ah perdón Fernando el tío Enrique llamó bueno cuál es la situación del dispendio del agua en nuestro país aunque un poco ociosa la pregunta hay un derroche bárbaro del agua si así es precisamente esto ya tiene un antecedente con el tema del calentamiento global que ya se está dando desde hace varias décadas pero la gente no lo ha sabido percibir en toda su magnitud de tal forma que el agua ya ha comenzado a escasear y se pronostica que en más o menos 20 a 25 años el agua va a ocasionar conflictos a nivel mundial actualmente acá en Lima que es la segunda capital más seca del mundo después del Cairo tenemos la provisión de agua muy limitada ya que el agua que nosotros consumimos proviene generalmente de los glaciares los cuales ya están derritiéndose a un paso acelerado para darte un ejemplo hace más o menos unos 20 años yo fui al Pastor Uri cuando todavía era un nevado y llegó hasta la cima y podía ver el hielo y la nieve pero hace más o menos un par de años volví a ir y era solamente una roca así es otro ejemplo el Misti hace unos 20 años el hielo estaba por la mitad del volcán ahora solamente está un penacho en la cúspide de esa forma nosotros podemos ver cuál es el efecto que va a tener el agua y la incidencia en el medio ambiente y con el impacto humano también y eso es una situación muy difícil que está a corto plazo no es a largo plazo a corto plazo estamos la tecnología cómo está la tecnología asociada para poder tener agua en nuestra querida Lima bueno nosotros estamos tratando de implementar y de hacer concientizar a la gente de tal forma que puedan ahorrar agua pero lamentablemente la mayoría de nosotros no ha tenido una educación ecológica desde el hogar tal es así que cuando nosotros de chicos bueno nos indicaban Ana lávate las manos abriamos la perilla nos mojábamos y dejábamos correr el agua porque nunca nos enseñaron o nunca nos explicaron que había que ahorrarla ¿no? ahora actualmente ese problema persiste pero nosotros hemos encontrado una solución con el grifo ahorrador ¿cómo funciona este producto? este producto es totalmente automático tiene un sensor mecánico que no permite que el agua se deje correr y te permite ahorrar hasta un 90% de líquido de elemento te comento un poco los antecedentes de este producto este producto es un invento peruano fue inventado por el técnico electricista César Herrera en el año 2000 participa en el concurso nacional de inventores en Indecopy gana el concurso y debido a haber ganado el premio lo envían a un concurso mundial de inventores en Ginebra, Suiza en el año 2001 gana la medalla de bronce a nivel mundial pero de repente te puedes estar preguntando bueno si ha sido tan bueno porque solamente ganó la medalla de bronce fue por un tema de presentación el primer puesto lo ganó un sacacorchos que ya estaba siendo comercializado cromado y en caja para la venta este invento el señor César Herrera lo llevó como un prototipo de forma casera y gana la medalla de bronce y los científicos suizos lo calificaron como aporte a la humanidad el señor Herrera regresa muy contento con su premio bajo el brazo e intenta comercializarlo pero las empresas no le prestaron atención ninguna todos le cerraron la puerta claro estaban chocando con los negocios así es y bueno hay un tema importante que te rinde lo que usted nos cuenta ingeniero hay un inodoro que no utiliza agua cuéntenos de eso así es eso es fabuloso se le llama el inodoro seco este inodoro ya no usa ni una sola gota de agua porque tiene un mecanismo interno que permite atrapar la orina del usuario y sistemáticamente a la vez atrapa los malos olores si nosotros una persona normal normalmente orina entre 100 a 300 mililitros y para poder hacerle la limpieza en un urinario tiene que gastar un galón de agua cada vez hablemos pues de un colegio de un centro comercial de una universidad donde existen todo el día está en consumo y perdemos miles y miles de galones todos los días con esto ya se evita eso por ejemplo nosotros hemos implementado el grifo ahorrador que ahorra el 90% de agua y los urinarios secos que ahorran el 100% en todas las sedes de la universidad UPC lo hemos hecho en Monterrico en Chorrillos en San Isidro y ya lo estamos implementando en su nueva sede de San Miguel que importante que nivel como ubicarlo nos imaginamos que las corporaciones las instituciones y más colegios más instituciones necesitan este aparato sí así es para que las personas interesadas puedan ubicarnos pueden llamarnos al 265-9244-472-2128 o también ubicarnos en la página web grifoahorrador.com o a nuestro correo ventas arroba grifoahorrador.com grifoahorrador esa es la clave así es y eso ya no es un proyecto ya está ya está siendo comercializado e incluso lo hemos implementado en el Ministerio del Ambiente quien nos certificó y nos dio el premio nacional de ciudadanía ambiental como grifo de coeficiente en el 2012 y el ingeniero el ingeniero Herrera que nos dijo que trajo este invento que no lo han tomado en cuenta no lo han tomado en cuenta bueno a él ya este ya lo ya lo han reconocido públicamente no precisamente el Ministerio cuando nos ha lo ha premiado con este este galardón en el 2012 pero son dos años que han transcurrido y su invento su invento ya ha sido incluso certificado por Sedapal como el mejor producto del mercado con el sistema de ahorro de agua lo han puesto en un cuadrito y ahí lo tiene pero lo están utilizando si así es ya están utilizando que maravilla ingeniero Juárez Dextre gracias creo que es una magnífica oportunidad inventos como estos son valiosísimos para la sociedad yo creo que es importante darlos a conocer y que se pongan en uso y se pongan en práctica hoy más que nunca el agua es vital el agua no es ya no es una cuestión de idea de ilusión de que va a ser a futuro ya es un problema actual ya es una realidad y está muy cerca así es ingeniero Juárez Dextre gracias por estar con nosotros esta mañana a través de Palabra de Ingeniero te agradezco la invitación Fernando bien señoras y señores nos ganó el tiempo gracias Palabra de Ingeniero un programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingeniero del Perú gracias al señor decano Oscar Rafael Añosa Silvia Rodríguez en la producción Gerson Puente en la cámara de televisión Mario Poicón en los controles y coordinación Fernando y a Mosa le dice muchas gracias hasta el sábado feliz fin de semana y feliz día de la Policía Nacional del Perú hoy 30 de agosto día de Santa Rosa de Lima